Traemos más de 100 iniciativas de rezago, más las que ya se han acumulado de este periodo. El trámite muy burocrático gastaron más de lo que recibieron. El gobierno anterior les quedó a deber, hay mucha proveedora que no se le ha pagado. Gustavo Pedro Cortés que dirige a la ODC, nos reveló que ya existe lo impensable. Porque los coyotes están pagando mejor que lo que está ofreciendo el esquema de comercialización. Ya vio muchachito, por andar de travieso, con lo caro que están los frijoles. Está diciendo que el gobierno no solamente se bajó al nivel del coyote, sino que cayó más abajo. Y ahora resulta que los coyotes son los chidos. Entonces en los hechos son 14.50 lo que estarían recibiendo los productores en el esquema. Y por fuera lo están vendiendo más caro, sin descuento, frijol de campo y ya han contado. Pero de cualquier modo eso es tanto como venderla. Justo cuando piensa uno que no pueden caer más bajo, caen más bajo, hasta abajo. Yo creo por eso la presidente de AMGE, Arlina Adame, anda apurándole a ver si les pagan por parte del gobierno a algunas compañeras empresarias. Las nuevas autoridades tenían claro con lo que se iban a enfrentar y es importante que solucionen y se nos pague. Es que no tengo con qué pagarle todo lo que ha hecho usted por nosotros. Señora, no tengas en cuenta, ni hemos hecho nada, no es más que obligación de mi profesión. Debo, no niego, pago, no tengo. Y yo insisto, ¿pa' qué le fían al gobierno? Y peor, ¿pa' qué le fían pa'l siguiente periodo? Y hablando de periodo, dice el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda que el periodo de receso en el Congreso no afecta el desempeño del hueso. Realmente el trabajo de hacer las leyes, de revisar, de discutir, de analizar, de debatir, es en las comisiones. Entonces los recesos permiten que en las comisiones se pueda hacer este trabajo, se procese este trabajo legislativo. ¿Usted qué hace? ¿Se cree invitado o qué? Vamos a trabajar, trabajar. Eso le he de preguntar a usted, ¿trabaja usted que es gato? ¡Ja, ja, ja! Por eso, pues, digan bien, ya no sé uno ni qué pensar, pues, ¿cómo le reborujan? ¡Ja, ja, ja, ja! Uno dice receso y dice, van a guabonear más. Pero según lo que puedo entender, el receso no es para las comisiones. O sea que los diputados siguen trabajando. Pues digan bien, expliquen, reaccionen. Es maravilloso trabajar con gente honrada, ¿verdad, Lencho? ¿Honrada, Juan? Sí, Lencho. Tú nunca has sido adivino, ¿verdad, Juan? No, Lencho. Ay, Juan.